Van cincuenta y pico de millones después que no abrieron la discoteca Una chica piloniando otra mamá mandame una teta Tengo dos reloj, no debo un peso en mi jispeta Claro que soy alma gran, lo que sumo no trae pepa Mejor, ustedes están claros, del planeta ¿Qué libro de qué? Y luego hay una biblioteca